Muy buenas majetes, soy Mian en un nuevo vídeo de Bed Wars, estoy en Sandstone, un nuevo mapa que hasta ahora no había subido, que creo, creo que no había subido, de 2 contra 2, ¿vale? O sea, de 2, miren, lo he dicho mal, olvidad esto, de 2 equipos, 4 contra 4, ¿vale? En teoría, aunque estoy viendo que el equipo rojo pues solo tienen 3. Entonces, desisto, desisto, pero mucho, mucho de aquí a la luna de jugar en partidas con muchísima gente porque es lo peor del planeta, o sea, pero lo peor, ¿sabe por qué? Porque todo el mundo campea, o sea, pero un campeo, tío, pero extremísimo, ¿eh? Algo exagerado, no sé qué pasa que en esta modalidad pues todo el mundo campea y es horrible, es horrible, sinceramente. Así que, eh, paso, paso, prefiero hacer partidas así de 2 y que queden guapas a jugar, mmm, en partidas de camperos y que no se hace nada. Vale, vamos a pillar todo esto, mira, si es que esto es así, pa, pam, pim, pam, pim, pam, pam, venga, puta he hecho, puente he hecho, al centro, a lo loco, venga, piquito rico. Aquí, uy, he hecho el pico, me cago en todo, tendría que haber hecho la espada primero, pensaba que ya tenía la espada hecha, no sé por qué. Vale, uy, mira, mira como bailamos al son, ¿eh? Este es mío, es mío. Vale, tengo espada ya, ahí estamos, necesito comida, porque sin comida pues no voy a regenerar nada, y uno de oro, que ese de, uh, ¿he cogido el otro? No, no lo he cogido, mmm, qué guay. Eh, un palo de empuje, vale, un palito de empuje, que siempre viene bien tener un palillo, ole, ole, y me llevo, ¿qué más? Vale, me llevo uno, bah, bah, esto lo voy a dejar por ahí, vamos bien equipados. Venga, chicos, al lío, ¿sabes? Este es el primer tanteo, siempre la primera vez que vas, pues es el primer tanteillo de a ver cómo está el otro equipo, qué puedes hacer, yo qué sé. Vale, es que son más rápidas, tío, a mí me mola que las partiditas pues sean así, rapidillas. Tío, pero, pero tírate, a poder ser. A ver, uff. Vale, ok. Hacemos así, y de entrada que les sea un poquito más complicado, ¿vale? Que tengan que romper si quieren. Eh, este generador va como que muy mal. Oh, mira, tengo... Vale, voy a hacer un momento así, epa, 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 creo que vienen. Voy a hacer un momento así y voy a pillarme una manzana de oro. ¿O qué? Sí, sí, me la voy a pillar. Me la voy a pillar para intentar aguantar cuando esté allí en su... ¿sabes? En su base, que no me salía. Vale, ¿estamos todos aquí en serio? ¿Estamos todos? Eso es porque habéis pillado, ¿eh? Habéis pillado como unos campeones. Vale, os he dejado ahí el de oro. Os he dejado ahí uno de oro, compañeros. Vamos a liársela a esta gente. Venga, que no se diga. ¡Que no se diga! Y por aquí podemos bajar. ¡Ah, que estáis haciendo un puente directo por aquí arriba! Vale. Bueno. No es que me mole mucho, mucho, pero... Compañero, ¿haces puente o qué? Ah, vale. Digo, no sé, este tío no hace puente. A ver, tengo bloques. No tengo muchos, ¿eh? Van a venir... Lo estoy viendo, lo estoy viendo. Date prisa, date prisa, tío. Eres muy lento, ¿verdad? Como me lo da a mí. Vale. Es que te veo como lento, ¿sabes? Y que tiene el arco. ¡Lul! Vale, vale, vale. No contaba yo con esto, ¿eh? Hacemos así una base segura. Que esto siempre se agradece. No tengo muchos bloques. Pero para algo, pues sí. Ok, estamos asegurando un poquito el puente. ¡Eh, nos vienen por detrás! Vamos, campeón. ¡No! ¡Ostras, qué lagazo! Más feísimo, chaval. ¡Eh, eh, eh! ¿Pero quién me da? ¡No, no, no, no! ¡Que me tira, que me tira, que me tira! ¡No tengo el palo, no tengo el palo, no tengo el palo! ¡No! ¡Me cago en la leche! Ha sido como, ¿sabes? Por delante, por detrás. ¡Pah! Venga, todo ahí de golpe. ¡Vámonos! A ver. No pasa nada. Se ha intentado. La cuestión es que estamos muy cerca de reventarles. Reventarles ahí a tope. A ver. Una espada. Bueno, pues nada, me toca... Vale, tengo aquí el otro... Perfectísimo. Con esto vamos a coger... Bloques. Pechera. Me la equipo ya. No, más bloques no, por favor. Vale. Quiero ir para allí, pero... Pero ya. O sea... A ver. Pico. Pico. Voy a tener que coger este. Porque el otro todavía no lo tengo. Pero es lo que hay. A ver. Ah, bueno, mira, ya tengo... Venga, va. Va, 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 venga. Esto se lo daré a alguno de los compis. Vamos a coger el palo. Y vamos a coger... Bloques. Y comida. Para poder regenerar. Vale. Hecho, chicos. A tope. Madre mía, eh. Esto es rapidez. Vale, vale, vale. Lo malo es que ya van con arco, tío. Esto me... No me mola que ya vayan así de pros. Con el arquito y todo. Míralos. No, tío. Me he comido la flecha. Y me voy a comer la otra. Uf. Vale, vale, vale. Han hecho una barrera los compis. Han hecho una barrera. Ok. A ver esto por aquí. Ojo, ojo que me dan. Vale, esto por aquí. Vale, 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 vale. Estamos haciendo una barrera, eh. ¿Qué hace? Ha saltado. Ha saltado, ha saltado, ha saltado. Salto de con él. Vale. He saltado. He saltado. No, no, no. ¿La rompo? Rota, chaval. Sí, sí. Me habéis matado, pero... Uy, ya habéis quedado sin camito. ¿Qué os ha pasado? ¿Eh? Nada, hombre. Si lo hacemos nosotros. Venga, chavales. A saco. Mira, mira cómo van ahora a tope. Ahora van confiados, ¿sabes? Claro. Mían ha roto la camita. Para que vosotros estéis ahora... Vamos. Mira. Esto por aquí. Pechera por acá. Que van a ir equipados ellos también, eh. Tampoco quiero ir muy a saco porque... Hay que ir con cabeza. Ellos van equipados, seguramente. Porque están campeando mucho en la isla, básicamente por eso. Ok. Eh, bloques. Vamos a pillar bloques porque siempre vienen bien. Comida. Perfecto. Y... Y ya está. Sinceramente. No creo que necesite nada más. Tal vez... Con dos de iron puedo hacer algo de así, de alguna poción. No. Necesito tres. Bueno, es que realmente... No voy a coger pociones, eh. Voy a coger uno de... Me cago en todo. Uno de estos. Vale. Y vamos a por ellos. Venga. A saco. Que no se diga. Solo quedan dos. De su equipo. Así que les voy a curtir el lomo. Como no se lo han curtido nunca. Me están disparando, eh. Me están disparando. Me disparan. Sí, sí, sí. Dispara, dispara. Hola, machote. Uh. Vale. Están... Están a tope. Mmm... A ver cómo hacemos esto. ¡Uy! ¡Ostras! Me van a tirar. Me van a tirar, tío. No quiero que me tiren. Vale. Voy a hacerlo así. Vale. Voy a hacer así. Y así. ¿Sabes? Ahí está. Ahora no me podéis tirar. Sí, sí. Uy. Pero sí que me pueden disparar. Vale, 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 vale. Eh... A ver cómo hacemos esto, chicos. Vale. Otra barrerita por aquí. Así, guapa, guapa. Y me tirar, eh. Me voy a tirar, eh. Creo que me voy a tirar a saco. ¿Cómo está el suelo? ¿Se puede ir? O sea, han hecho una barrera, ¿no? ¡Epa, epa, 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 epa! ¡Y! Está haciendo un... Un puente por ahí el campero. ¿Vamos? Les he entrado. Les he entrado en la isla. Vámonos, pequeño. Me lo llevo todo. Me lo llevo todo, campeón. ¿Dónde estáis? Ah, que estáis campeando ahí arriba. Ah, qué bien. Vale. ¿Cómo hacemos esto? Me queréis dar, ¿verdad? ¡Ostras! Vale. Me quieren dar. ¿Os vais a tirar a por mí o no? Ah, se van, se van, se van, se van. Quiero arco. Quiero arco, pero ya. Vale. Y quiero una de oro. Por favor, que no me den por detrás. Que no me den por la espalda. Vale. Y quiero bloques. Vale, chicos. ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis, bastardos? Vale, voy a intentar subir. Creo que se han ido para nuestra isla. Concretamente a nuestra isla. Creo, ¿eh? Tampoco me ha dado mucho caso. Vale. ¿Dónde están? Tú, tío, ¿dónde está esta gente? Van a morir. O sea, si están en nuestra isla, van a morir. ¿Eh? ¿Me acaban de lanzar una flecha? Míralo, míralo. Si estoy aquí detrás tuyo. No me has visto, no me has visto. ¡No! Que me mato. ¡Oh, que te has caído! Vamos, chaval. ¡Sí, señor! Ganada. ¡Uf! Increíble. ¡Gigi! Pues nada, chicos. Espero que os haya molado un montón. La verdad que ha estado una partida muy guapa, muy intensa. Y nada, ya sabéis que un pequeño les agradece un montón. Y si comentáis y si compartís también. Un abrazo y hasta pronto.